Seis votos a favor, no tenemos la mayoría absoluta. El debate se centró en la constitucionalidad del libro 3 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Tras un año de haber sido aprobado, la posibilidad de crear un servicio de protección civil para máximas autoridades del Estado nuevamente fue el centro de la discusión en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, que en sesión recibió al Ministro de Defensa y al Comandante General de la Policía para analizar su contenido. Es un grupo civil inconstitucional, es un grupo armado paramilitar. Según el articulado, aprobado en mayo del año anterior, el Servicio de Protección Pública es una entidad de carácter civil, dirigida a prevenir y neutralizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y vulnerabilidades a la vida y seguridad de las personas o bienes del Estado. Aquí lo que se pretendió crear es una Guardia Civil Armada. La defensa al Estado y a la población lo tiene que hacer la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Quien sí defendió el cuerpo legal fue la asambleísta Doris Solís, que argumentó que se trata de un sistema moderno de seguridad. De lo que se trata es de optimizar el personal de la policía. No se está creando de ninguna manera una fuerza parapolicial. No es constitucional, no es viable y tiene que ser anulada. Ante esta petición, el asambleísta Fabricio Villamar mocionó para que se prepare un informe y que sea el Pleno el que decida la derogación del Libro 3 de este código. No será hace la próxima sesión que se dará paso a la votación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.